Tierra bendita, mi tierra hermosa, quiero entregarte hoy mi cantar Ser ambateño es inigualable, ser ambateño es honor sin par Tierra de historia, jardín eterno, de grandes hombres que fueron ya Orgullo de nuestra patria linda, y que hoy lo somos mañana más Ambato, ambato lindo, tierra de frutas, flores y pan Ambato, cuna de amores, de mil colores, un sueño real Hoy quiero decirle al mundo, que por tu historia siempre serás